de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y con un tema que seguramente le va a interesar mucho. Y saludo también con un enorme gusto a mi querida colega, compañera, amiga, defensora de las Audiencias, Mercedes Olivares. ¿Cómo estás? Muy bien y como siempre muy contenta de estar aquí contigo y con estas maravillosas audiencias. No olviden que estamos atentos a sus escritos, envíenos sus sugerencias, quejas o cualquier comentario que considere relativo a los contenidos que transmite Canal 22 y MX Nuestro Cine. Recuerde que esta Defensoría está siempre para servirle. Y entramos en materia. Se dice por ahí que la transmisión de los promocionales de los partidos políticos es una obligación de la radio y la televisión, pero no siempre logran comunicar adecuadamente, lo cual también puede vulnerar los derechos de las audiencias. Es importante recordar que el pasado 8 de septiembre dio inicio el proceso electoral y con él la transmisión de miles, no de millones de promocionales de los partidos políticos y junto con ellos quejas que presentan las audiencias por la cantidad de promocionales transmitidos, la ausencia de propuestas en los mismos y la interrupción de sus programas favoritos. Le compartimos un dato. Para las elecciones de 2018, en un periodo de 6.6 meses, estuvimos expuestos a 59 millones de spots, lo que significa un promedio de 295 mil spots por día durante más de medio año. Impresionante. Y esto está por repetirse. También es importante recordar que la transmisión de los promocionales de los partidos políticos se da en cumplimiento de una obligación constitucional derivada del artículo 41 y que si medios públicos como Canal 22 no los transmiten, se podrían hacer acreedores a diversas e importantes sanciones económicas. Hace muchos años, en los albores de la política mexicana, la comunicación se basaba en discursos públicos y manifestaciones. Sin embargo, a medida que avanzaba la tecnología, los medios de comunicación se convirtieron en un actor clave en el escenario político. Las campañas electorales se volvieron más sofisticadas, utilizando la radio, televisión y más recientemente las redes sociales para llegar a un público más amplio. Durante décadas, la comunicación política en México estuvo fuertemente regulada y controlada por un solo partido, el PRI, por lo que los medios de comunicación tenían un papel limitado en la promoción de los partidos políticos. La regulación de la propaganda electoral y los tiempos oficiales asignados a los partidos políticos en los medios de comunicación se estableció sobre todo en la década de los años 90. La reforma electoral de 1993 introdujo cambios significativos en el sistema político mexicano, incluyendo la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, ahora llamado Instituto Nacional Electoral o INE. Fue a partir de esta reforma que se estableció la transmisión de promocionales políticos en televisión y en la radio. El primer promocional político en México se transmitió en 1994 como parte de las campañas electorales presidenciales. En ese entonces, los tiempos asignados a los partidos políticos eran proporcional a su representación en el Congreso. La transmisión de los promocionales estaba regulada por el IFE y se asignaban tiempos específicos en los canales de televisión y estaciones de radio. Desde entonces, los promocionales políticos se han vuelto una parte integral de las campañas electorales en México. Estamos pues ante un tema muy relevante que requiere también de la participación activa de usted, de las audiencias. Para hablar de ello, hoy en el estudio nos acompaña Rubén Lara Patrón, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos la más cordial bienvenida en este maravilloso Canal 22 al magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Rubén Lara Patrón. Mi querido Rubén, bienvenido. Gracias, Mercedes, querida. Gracias, Gabriel, por la invitación. Bienvenido, muchas gracias. A ti, querido. Querido Rubén, si me lo permites, quiero ponerte un poquito en contexto. Creo que un lugar común de todas las defensorías de las audiencias han sido las quejas relativas al sinnúmero de promocionales que se transmiten, sobre todo en proceso electoral, y que nos comentan que interrumpen sus programas favoritos, que son demasiados, que no comunican. Y en ese sentido quisiera que nos dijeras claramente por qué se tiene que transmitir tal cantidad de promocionales, por ejemplo, en este Canal 22. Porque hay una obligación normativa, no solamente de ley, sino de constitución, así de importante es, en donde se ha reconocido que los partidos tienen derecho a tener espacios en radio y televisión en determinados momentos específicos que son establecidos por el Instituto Nacional Electoral, que a veces, desde luego, afectan programas, no solo los poco importantes, sino sobre todo los más importantes, pero que permiten a los partidos políticos establecer una comunicación con la ciudadanía y sobre todo hacerlo en términos de equidad, porque todos los partidos tienen derecho a acceder a esos medios públicos desde hace ya muchos años. Si no estoy mal, y estoy seguro que no, la reforma que posibilitó o estableció esta obligación es de 2007 a nivel constitucional. Claro, sí, sí, sí. Este llamado modelo de comunicación política o nuevo modelo. Y que una de sus características es justo la espotización de los procesos electorales, que son millones, ya lo estábamos diciendo en la introducción de este programa. ¿Tú crees que está funcionando este modelo de comunicación política? Yo creo que ha funcionado para lo que se estableció, que era precisamente radio y televisión. Pero ya decíamos, fue una reforma de 2007, estamos en 2023, año que tiene unas realidades totalmente diferentes a las que se enfrentaban cuando inició este modelo de comunicación política y que desde luego nos obliga a repensarlo, a replantearlo y a adaptarlo a estas nuevas realidades, concretamente redes sociales, que tienen una lógica totalmente distinta. ¿Y hay un vacío, podríamos decir? No, no necesariamente. No, no necesariamente, porque finalmente los sujetos regulados, todas las personas que se tienen que ajustar a este modelo de comunicación política, tienen determinadas obligaciones que deben cumplir en el medio en el que decidan participar, radio y televisión, redes sociales o donde sea. Entonces, no diría vacío, pero sí es necesario hacer eco de estas nuevas realidades y afrontarlas y orientarlas debidamente. Querido magistrado, ahora a ti te toca con esta valiosa encomienda que tienes, justo verificar ciertas cuestiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un canal como Canal 22 decidiera omitir la transmisión de esas pautas? Sí, habría una sanción, habría una sanción. ¿Y importante? Pues dependiendo del volumen de promocionales que dejaran de transmitirse, pero estamos pensando solo en la lógica de omisión, que fue lo que preguntaste. Lo cierto es que las responsabilidades o las obligaciones van más allá de solo transmitir o no transmitir. Se tiene que pautar o presentar un promocional en los términos en los que fue pautado, en el orden en el que fue pautado, a la hora a la que fue pautada, de acuerdo, insisto, con lo que dice el Instituto Nacional Electoral. Y si no se cumplen estas obligaciones, aunque se presenten los promocionales y no se respetan, insisto, orden, tiempo, en fin, se puede generar también una responsabilidad. Entonces, es un modelo que parece, digamos, encaminado a vigilar de una manera muy estricta que todos los medios o los canales a través de los cuales se transmitan estas comunicaciones entre partido y ciudadanía, cumplan con sus obligaciones en favor de la ciudadanía. Eso es lo que se busca básicamente con este modelo. Y perdón, pero no hay manera ni que ustedes desde la sala regional ni el instituto puedan verificar el contenido, ¿cierto? Porque eso como que a veces a la ciudadanía no le queda claro. Fíjate que sí. O sea, la reforma esta de 2007 de la que platicábamos establece muchos límites en relación con la posibilidad y la obligación de transmitir promocionales. Te diría que son límites, por ejemplo, de contratación. Nadie puede contratar espacios en radio y televisión. Solamente los partidos pueden participar en los tiempos asignados por el instituto. Nadie puede tampoco presentar promocionales electorales. Hay políticos, en fin, en distintos momentos, pero electorales fuera de los procesos de precampaña y de campaña. Y dentro de los límites está también el tema de los contenidos. No puede haber contenido calumnioso, no puede haber contenido discriminatorio, no puede haber violencia política de género contra las mujeres, en fin. Protección de niñas y niños, por ejemplo. Protección de niñas y niños. Sí hay elementos del contenido que se pueden y se deben analizar para garantizar que estos espacios cumplan con la finalidad que realmente persiguen. Yo te diría, Mercedes, que ahí, Gabriel, que ahí sí hay ciertas fallas, desde mi punto de vista. Fallas derivadas de la forma en la que está estructurado el modelo, porque hay que garantizar el respeto de los partidos políticos a que comuniquen lo que quieran, como quieran. Entonces, la posibilidad de la autoridad de intervenir tiene que ser muy mesurada. ¿Dónde hay espacios en donde creo que se podría mejorar? Justamente niñas y niños. Y pensando un poco en el derecho de las audiencias, que es el tema que nos importa en este programa. Por ejemplo, yo siempre he defendido que se debe garantizar contenidos en donde involucren niñas, niños y adolescentes que realmente tengan que ver con este segmento de la población. Pero bueno, sí podríamos ver contenidos también. En algún momento, en un foro que nos invitaron, ya tiene tiempo, ahí en el Instituto Nacional Electoral, estábamos analizando el tema de los lineamientos estos que se proponen, en este caso a las estaciones de radio y televisión, para guiar sus coberturas periodísticas, que sean equitativas, que sean plurales, etcétera, etcétera. En aquel momento yo solté en la mesa, también yo ya estaba metido en estos temas de derechos de las audiencias, de que no sonaría tan extravagante tener un defensor de las audiencias para los contenidos de los partidos políticos y que podría ser incluso una vía previa a la sanción administrativa. ¿Suena descabellado ver esa posibilidad de un defensor, defensora de audiencias de los contenidos de los partidos políticos? Te iba a decir como broma, desde luego, que seguro soltaste esta idea y dejaron de invitarte. Seguro. No suena descabellado. De hecho, yo creo que podría ser importante, pero insisto, tiene que ver todo lo del modelo de comunicación con dos dimensiones distintas. La parte en donde las audiencias, la ciudadanía, en este caso, recibe los mensajes, la relevancia de los contenidos que deben permitirse, porque, lo digo siempre, pero si me dejan repetirlo un poco de manera coloquial, en el ámbito político-electoral, lo valioso es que las candidaturas se den hasta con la cubeta, o sea, se digan todo, porque la información que reciben la ciudadanía para tomar la decisión de quién va a ocupar un cargo público, pues es relevante. El control está ejercido o es ejercido por las autoridades, ustedes saben perfectamente, el INE en un primer momento, y luego las autoridades jurisdiccionales, esto se replica prácticamente en todos los estados. Entonces, así es como se ha entendido cubierto el modelo, pero sí me parece que está pensado, desde luego, en una lógica de orientar la actividad de los institutos políticos, y tu planteamiento es desde el extremo contrario, desde las audiencias, y cómo podría lograrse un equilibrio entre los dos extremos de la cuerda, pues para generar contenidos que realmente sean valiosos. No es descabellado, no es parte del modelo, es sin duda algo que debería valorarse. Pues sí, sobre todo para una tutela mucho más efectiva de los derechos de las audiencias. Más completa. Exactamente, para no vulnerar justamente esos derechos, porque a partir, como decíamos en el programa, del monitoreo de algunos de estos anuncios, se pudo detectar que en varios de ellos como que transgreden esa línea. Entonces, pues bueno, esa es parte, mejorar la comunicación a las audiencias, a la ciudadanía, que tengan mucho más conocimiento de las propuestas de los partidos políticos. Por supuesto, y permíteme hacerte una pregunta muy obligada, y espero que podamos ser contundentes en la respuesta. Este modelo de comunicación política sin duda cumplió cabalmente con ciertas expectativas, inclusive en materia de fiscalización de su momento. Tú lo mencionaste, estamos en otra realidad, la sociedad es cambiante, las audiencias son más demandantes. Es un reto, querido magistrado, que tenga este modelo de comunicación y que quizás nos permitiera como enfrentar una eventual reforma, si es que se da. Para mí, redes sociales. Ese es el gran reto. Sin dejar de lado el derecho de audiencia, sin tener otros elementos, claro. Yo creo que el gran reto del modelo de comunicación hoy son redes sociales. Acuérdense lo que vivimos en 2021. Campaña en medio de la pandemia, de la etapa más agresiva, de las más agresivas de la pandemia, en donde se encontró en este mecanismo de comunicación una vía muy sencilla y muy económica para establecer este diálogo con la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? También se han evidenciado algunas situaciones que vale la pena apuntar. Por ejemplo, ¿qué pasa si a partir de medios tradicionales el INE determina bajar un contenido que se considera indebido o que puede ser indebido y que se dictan medidas cautelares en relación con él? Y luego, el actor político que lo pautó o los simpatizantes de este actor político lo ponen en redes sociales. O sea, ¿dónde está la eficacia de la medida cautelar que eventualmente se dictó? ¿O qué pasa con un fenómeno que se presentó y se va a presentar, sin duda, cada vez con mayor intensidad como la inteligencia artificial? No es la persona la que sale a dar un mensaje, sino un holograma o una figura creada por inteligencia artificial que puede eventualmente incurrir en alguna cuestión indebida. Y entonces, ¿quién es la figura responsable ahí? ¿Quién supuestamente está dando el mensaje, pero no lo está haciendo? O tiene responsabilidad en directa o quien lo presentó. En fin, hay muchos retos en ese espacio, en esa realidad. Y creo que vale la pena ocuparse de ellos, atenderlos y no dejar de verlos a futuro. También tendría que decir aquí rápidamente y con mucho cuidado que yo pienso, y es una opinión absolutamente personal, no del magistrado, sino de Rubén, que no podemos competir con la velocidad de los avances tecnológicos. Eso sería un gran error. Pero tampoco debemos perder de vista que hay ciertos principios que están establecidos en la norma que nos obligan y que obligan a los actores políticos de manera independiente a si los mensajes los transmiten en los medios tradicionales o en los medios derivados de las nuevas tecnologías. Pues, bueno, tenemos ahí un gran tema para abordarlo en una tercera temporada. Se dice por ahí la inteligencia artificial, la política y los medios. Suena bien, es atractivo, es importante. Magistrado, en una frase, ¿qué le dirías a las audiencias cuando se topan con un spot que sienten que vulnera sus derechos, por ejemplo? Que no dejen de confiar en las instituciones y que no dejen de señalar que puede estar, un promocional el que sea puede estar rebasando estos límites que afectan sus posibilidades y sus derechos, como dices, porque en todo caso son los elementos, lo que nos puedan decir son los elementos que a nosotros nos permiten ampliar la cobertura, la tutela en favor de las audiencias y sin detrimento, desde luego, del modelo como está construido. No fue una frase, fue una frase muy larga. No, 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 llegó el mensaje. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Por esta entrevista y por favor, no se vaya, quédense, se dice por ahí. Todavía le tenemos más información de utilidad para ejercer sus derechos. Qué gusto que siga acompañándonos y uno de los espacios privilegiados y estelares es qué nos dicen las audiencias, Defensor. Pues mira, estamos muy contentos porque nos escribieron justo de Guadalajara, Jalisco, nos escribió Lourdes y nos dice lo siguiente. Buenas noches, atentamente solicito que el programa de La Chora Interminable sea transmitido en un horario más accesible. Es un programa que me hace reír muy sanamente y escuchar a tres personas amenas, cordiales, alegres, cultas o que lo pasen en dos horarios, tarde y temprano. Muchas gracias por su atención. Como hacemos con todas las quejas propuestas que nos hace nuestra audiencia, la turnamos al área correspondiente y nos dan una respuesta que complementamos también desde la Defensoría. Y la respuesta que le enviamos a Lourdes fue la siguiente. A esta Defensoría fue turnada la propuesta que envió usted, Lourdes, a la Dirección General de Canal 22. La Dirección de Programación, bajo la responsabilidad de la maestra Melina Díaz Mercado, ofreció la siguiente respuesta. Agradecemos mucho el interés en nuestra programación y valoramos la opinión de cada uno de nuestros televidentes. Le comentamos que por el momento nuestra carta programática es el horario que tenemos disponible para dicho programa. Sin embargo, lo tomaremos en cuenta cuando sea conveniente. Bueno, yo agregué a esta respuesta a Canal 22. Al igual que todos los medios de comunicación, tienen libertad de diseñar su programación bajo los principios de la institución de la cual forman parte. Sin embargo, se consideran siempre las opiniones, sugerencias o propuestas de la audiencia porque son fundamentales para cumplir la función social encomendada. La Chora TV es un programa que produce el sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara y que se retransmite en Canal 22. Por ahora, como lo explica la directora de programación, solo se cuenta con ese espacio porque justo uno de los fines consiste en ofrecer a la audiencia una programación diversa y plural. Comprendemos que no siempre los horarios de los programas se ajustan a los tiempos que cada uno tiene para ver televisión, por supuesto, pero ahora existe la posibilidad de ver los programas en el momento que uno pueda o desee gracias a que están disponibles en plataformas como YouTube. En el caso de La Chora TV, aquí puede ver los programas anteriores, de hecho, lo que hicimos fue ya darle el link a nuestra televidente, a nuestra querida Lourdes y pues ya la invitamos a que si se perdió algún programa, pues ahí lo pueda hacer en el horario que sea más conveniente. Esa es una de las bondades del mundo digital, Mercedes. Así es y nuevamente felicitar a la audiencia porque nos escribe y ya nos tocará preguntarle al director general qué pasa con todas estas sugerencias que hace la audiencia. Muchas, muchas gracias a ustedes por esta participación. Por favor, no deje de escribirnos. Es momento de abordar la máquina del tiempo. ¿Está listo? Arrancamos. Como lo documenta el investigador Fernando Mejía Barquera, hubo una época en la que la legislación establecía de manera muy clara la prohibición para transmitir contenidos personales, religiosos y políticos. Sí, estaba prohibido hablar de política en la radio y la televisión con excepción, claro, de los temas relacionados con el PRI gobierno. La Torre de Telecomunicaciones es el centro nervioso que nos liga al mundo y su intercambio cultural. En su auditorio tiene lugar una conferencia con motivo del quinto día mundial de las telecomunicaciones en un acto presidido por el ingeniero Méndez Tocurro, secretario de Comunicaciones y Transportes. Tan es así que en el año de 1966 un grupo de radiodifusores encabezados por Luis Ignacio Santibáñez, locutor y director del grupo Firmeza, creó la Unión Cívica de Radiodifusores Afiliados al PRI, lo que trajo como consecuencia una apertura mayor en radio y televisión a los postulados revolucionarios del partido en el poder. Creando conciencia cívica en un mayor número de votantes la Dirección Nacional del Registro Electoral garantiza la legitimidad de las elecciones. Hechos como los anteriores explican la fuerte presencia del presidente, el gobierno y su partido en los contenidos de la información política de los noticiarios de radio y televisión desde los años 30 hasta los 90 mientras que los partidos políticos de oposición no figuraban, eran subestimados informativamente y en cualquier cobertura. La Ley Federal Electoral de 1973 permitió el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión en periodos de campañas electorales. Posteriormente hubo otras reformas electorales que permitieron dicho acceso también en tiempos de normalidad, aunque en los noticiarios prevalecía una línea editorial a favor del partido en el gobierno. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990 trajo un incremento de espacios en periodos electorales en forma proporcional a la fuerza electoral de cada partido. También trajo la posibilidad para regularizar la venta de tiempos a los partidos políticos, lo que de alguna manera hizo de las elecciones un gran negocio para la industria de la radio y la televisión. Esta mercantilización política de los espacios en radio y televisión hizo crisis en las elecciones de 2006 con la difusión de campañas negativas que de alguna manera denigraron el debate democrático. Por eso, en 2007 se llevaron a cabo reformas electorales muy importantes que introdujeron nuevos criterios para la asignación de tiempos para los partidos políticos en medios electrónicos. Estos criterios incluían consideraciones como el número total de votos obtenidos por el partido en elecciones anteriores y el porcentaje de votos obtenidos en la última elección presidencial. Asimismo, a diferencia de elecciones anteriores, dejaron de destinarse recursos públicos a las empresas de radio y televisión para la transmisión de los spots, lo que molestó mucho a los empresarios de este sector. En 2014 se aprobó una nueva reforma político-electoral que abrió espacios en los medios electrónicos para los candidatos independientes. En resumen, la transmisión de promocionales políticos en México comenzó en 1994 y desde entonces ha evolucionado en términos de regulación, asignación de tiempos y canales de difusión. Los cambios legislativos han buscado garantizar una mayor equidad en la competencia electoral y adaptarse a los avances tecnológicos, permitiendo la incorporación de medios electrónicos como Internet y redes sociales en la difusión de mensajes políticos. Llegados a este punto surge la interrogante de si ha llegado el momento en el que los partidos políticos comuniquen en estricto apego a los estándares establecidos por los derechos de las audiencias. Esto se lo decimos porque hay un estudio realizado por la Defensoría de las Audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro en el que analizó 99 promocionales de los partidos políticos y encontró que no hay mensajes que empoderen a las mujeres, por el contrario, y jamás se dirigen en sus mensajes a los niños y a las niñas mexicanas, aunque sí fueron utilizados como parte de la propaganda. En dicho estudio se recomendó difundir propuestas de campaña y proyectos políticos claros y éticos para las audiencias con base en el respeto al pluralismo ideológico, social y político de la ciudadanía. ¿Cuántos promocionales se transmitirán en este proceso electoral? Serán millones, pero esperemos que contengan mensajes que sean del interés de las audiencias. Vamos ahora con nuestra sección de recomendaciones. En línea con el tema central de este programa, recomendamos la consulta de la página de las publicaciones del Tribunal Electoral, donde podrá descargar gratuitamente libros relacionados con las elecciones y los medios de comunicación. Por ejemplo, la libertad de expresión en los noticiarios de Guillermo Tenorio, Antonio Cueto, la obligatoriedad de transmisión de pautas electorales en televisión y violencia política de género por Internet, ambos de Rafael Elizondo, el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación fuera del proceso electoral de Carlos Lugo, entre otros títulos muy interesantes. Entre usted a la página y a la derecha encontrará el catálogo de publicaciones donde podrá ver los enlaces de descarga de las obras. Es muy fácil. Y realmente es muy fácil, yo lo hice, Mercedes, hay realmente libros complicados, algunos de ellos, sí, como muy dirigidos, quizás, muy técnicos, pero han procurado a través de esta línea editorial que ha manejado el tribunal hacer accesibles estos temas. Y para los que estamos en el campo de la comunicación, de los medios, del periodismo, pues es obligado a hacer la consulta de estos materiales. Muy buena recomendación y pues ya con esta recomendación nos despedimos, querida Mercedes. Así es, pero a usted le recomendamos que nos volvamos a encontrar en este espacio de Se Dice Por Ahí. Nos vemos la próxima semana. Canal 22. de Se Dice Por Ahí. Gracias por ver el video.